Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, editora general de Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar en www.correo.ca cada jueves. Hoy, bueno, pues estamos prácticamente comenzando en las primeras semanas de enero y en muchos países se conoce como la cuesta de enero, cuando ya nos paseamos y entonces vienen las cuentas y tienen los estados de cuenta, las tarjetas de crédito. Hoy vamos a hablar precisamente sobre qué hacer en esta cuesta de enero para administrar mejor nuestras finanzas y para ello le doy la bienvenida a Germán Venegas. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, Isabel. Bienvenido y gracias por ti y un gusto tenerte aquí. Germán Venegas ha sido asesor financiero por 10 años. Él estudió finanzas y economía en la Universidad de York. Es miembro del consejo directivo, el nuevo consejo directivo de la Toronto Hispanic Chamber of Commerce y concretamente se encarga de la membresía y del patrimonio y trabaja como asesor financiero en la firma Edward Jones. Así es que para comenzar rápidamente con esta cuesta de enero y las recomendaciones que nos puedas hacer, Germán, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos administrar mejor nuestros recursos, sobre todo al inicio de este año cuando ya nos paseamos? Como yo decía, algunos viajamos, hicimos regalos, tuvimos cenas y bueno, ahora empiezan a llegar las cuentas. ¿Qué hacer? Sí, gracias Isabel. Bueno, es cierto, o sea, por estos tiempos, muchos tienen gastos en diciembre, el principio del año y muchos tienen la cartera flaca. Y bueno, lo importante es que como un mes de enero podemos planear el año. Podemos sentarnos con la pareja y poner un plan para lo que vamos a hacer este año. Lo importante es ser, o sea, diligente y no perder el ánimo. Yo me puse una meta este año de perder un poco de peso. Pero si tú estás muy bien, Germán. Sí, y cada año, o sea, lo intento, pero no, lo intento, pero no, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer. Hay tres pasos fundamentales, tres cosas que nos podemos poner en práctica ya para este año y son tres pasos fundamentales de cualquier plan. plan. El primero es tener un presupuesto y eso es sumamente importante porque eso va, es la base de cualquier plan. El segundo es pagar la deuda y el tercero es tener un fondo de emergencia de tres, tres a seis meses. Esos son los tres pasos que son sumamente importante. Muy, muy importante lo que dices, tener un presupuesto, es decir, saber cuánto ganamos cada, con qué contamos cada mes, si es que más o menos podemos hacer la cuenta económica de cada mes, cuáles son nuestros ingresos. Después, identificar muy bien nuestras deudas y en tercer lugar. Tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia. Tres a seis meses. Claro, precisamente porque en estos tiempos de COVID y de pandemia vivimos tiempos de incertidumbre laboral y si tenemos trabajo hoy, quizá no tengamos mañana. Ahora los trabajos son de tres a seis meses o diez meses, es decir, no tenemos mucha, mucha seguridad. Si usted tiene un trabajo fijo, felicidades, consérvelo, pero estos tiempos son son diferentes. Así es de que tú mencionaste un punto que tiene que ver con las deudas. Germán Venegas, yo te pregunto, se ha escuchado a veces que es normal tener tener deudas en Canadá, vivir con deudas, que es la única forma de acceder quizá a un carro, quizá a una casa, quizá a un crédito para estudiar. Está bien, pero hasta dónde ya las deudas nos empiezan a comer? ¿Cómo identificar? Sí, muy buena pregunta. O sea, Canadá es un país más Toronto que es costoso vivir en una ciudad como Toronto, pero también en Toronto, o sea, los bancos canadienses son buenos, pero también a veces se aprovechan mucho en términos del interés que uno va a pagar en una tarjeta de crédito. Entonces, hay dos tipos de deudas. Hay deudas buenas, que son deudas para inversión. O sea, una hipoteca por una casa es una inversión. Un OSAP loan para estudiar es una inversión. Una deuda para un negocio es una inversión. Esas son deudas buenas. Las deudas malas son deuda consumidora, tarjetas de crédito, línea de crédito. Entonces, no es bueno tener deuda consumidora, porque el interés que uno va a pagar puede ser de los de los 16 a 23 en interés, en percentage. Y es un vicio. Es decir, uno ya cuando entra a eso es muy difícil de salir. Por eso, al punto número uno, hay que tener un plan, un presupuesto para andar pagando estas deudas. Y la mejor manera de pagar la deuda es una estrategia que se llama stacking, donde, por ejemplo, si yo tengo tres deudas, tengo un mortgage, tengo una línea de crédito y una tarjeta de crédito, un credit card. Voy a pagar lo mínimo a la hipoteca, porque es un interés bajo. Lo mínimo a la línea de crédito, porque también puede ser un interés de 8 o 10 por ciento. Pero a la tarjeta de crédito pago lo más que puedo. Cuando termino con la tarjeta de crédito, voy al otro. Cuando termino con la línea de crédito, la hipoteca. Entonces, lo importante en ese orden, en ese orden, o sea, las tarjetas prácticamente nos comen. Incluso podemos reconocer que si alguien le llega la tarjeta de mil dólares, te dice la tarjeta muy bondadosamente, pero solo pague 10 dólares. No hay problema. Esto esto es una ficción, no? Porque realmente es un engaño que el banco le conviene que la persona pague el mínimo y no se preocupe por pagar realmente los mil que debe, no? Claro. Y bueno, por eso los bancos tienen tanto dinero. Yo trabajé en banco antes y le puedo decir que la parte del banco, la parte de créditos, una parte del banco donde hacen mucho, mucho dinero y uno puede ver, o sea, cuando yo estudié, había bancos ahí dando tarjetas de crédito a los estudiantes que ni sabían finanzas o cómo manejar el dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero con las promociones. A veces las tarjetas o el crédito, los bancos nos mandan unos cheques con nuestro nombre, nuestra dirección y dice úselos, úselos. Claro, mucha gente se siente bien de que casi, casi como que nos están regalando, no? El dinero y no, no es así. Nos están a consumir más y uno es el que tiene que regular y uno es el que tiene que decir si gano tres mil al mes, debo de gastar quizá en algunas este gastos no necesarios cien o doscientos, pero no mil, no? Claro, claro. Y tener un presupuesto, lo que yo he visto es, bueno, tener una tarjeta de crédito, hay mucha tentación donde uno va y hace tap, 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 tap. Ahora he visto que se paga con el teléfono. Entonces, uno no, 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 no se da cuenta hasta que llega el pelo al fin de mes y ve hoy tanto lo que debo. A veces irse como los días de antes donde usar efectivo, no? Y ponerlo en sobres. O sea, en este sobre es la renta dos mil en este sobre para el teléfono, en este sobre para para transportación y vive de los sobres porque muchas personas como la comida, como yo no tengo control de la como, 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 como y es igual y es igual con 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 los gastos. Hay personas y muchos canadienses, por lo que yo puedo ver en los los el el research que hay. Canadá es uno de los países que tienen que está más endeudado en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa tarjeta. Mucho cuidado, sobre todo con una conducta de como consumidor, verdad? No dejarse llevar por las tentaciones de las ofertas cuando uno tiene unas tarjetas quizá un poco saturadas. Quizá las ofertas son buenas. Hay que aprovechar las ofertas. Yo me gusta aprovechar las ofertas. Gasto cuando hay ofertas, pero cuando no, y siento que eso está encima de mi presupuesto, pues indiscutiblemente no hay no es momento para gastar, aunque uno quiera, no? Claro, claro, sobre todo porque en este país es un país muy consumista. O sea, constantemente vamos a las tiendas comerciales, a los malls y lo que vemos son compre, compre, compre y nos llegan los emails con ofertas. O si compraste una cosa en Amazon, te bombardea Amazon con todo lo demás que tú quisieras y necesitarías comprar. Lo cual, insisto, es como es una mercadotecnia donde van por nosotros y uno es el que tendría que marcar y tener el control de ese clic o de ese teléfono cuando uno lo escanea en un centro comercial, no? Claro, claro, claro. Sí, 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 es cierto. Sí. Y bueno, de la deuda buena, o sea, como hipoteca, inversiones, este, el interés en Canadá ahora por las hipotecas es muy bajo. Entonces, lo que yo sugiero para las personas que están viendo esto, si usted tiene una hipoteca en Canadá, debe investigar de lo que se llama refinance, porque si su interés es 3% y ahora está 2%, hacer un refinance a un interés menor. Uno puede ahorrar mucho dinero. Entonces, también esa estrategia. Y esto se puede hacer, por ejemplo, entiendo que la gente tiene más o menos 5 años de estar pagando una hipoteca y durante 5 años está lo que acordó. ¿Esto se puede hacer dentro de los 5 años con la misma? Sí, sí, sí. Depende del tipo de hipoteca que tienen. A veces es 5 years fixed y lo que va a pasar ahí, si quebran, hay un penal. Pero aún con el penal, hay veces donde aún así ahorran dinero. Claro, porque son 5 años en lo que cada mes vamos a pagar un poquito menos del gran monto que significa esa hipoteca. Exactamente, exactamente. Muy bien. Germán Venegas, y bueno, para cerrar este programa que esperemos que sea de gran utilidad, por supuesto que sí, con todas las recomendaciones que nos dice el especialista financiero Germán Venegas, ¿qué le recomendarías tú a la gente que ya le llegó el estado de cuenta de las tarjetas, que ya se dio cuenta que su dinero no va a ser posible para poder pagar todo lo que debe? ¿Por dónde puede empezar? ¿Qué puede hacer? Sí, bueno, va al principio número uno, es tener un presupuesto. A veces hay gastos que no son, no son necesarios. Como para mí, es un gasto, es el café. Voy a Tim Hortense casi todos los días. Voy y espero en esa línea. Claro, que antes cuesta un dólar y ahora ya casi cuesta dos dólares. Y diario, pues es una cuentita. Claro, yo espero en el frío, 20 minutos ahí, por un café así y todos los días. Y compasas, ¿no? Con una donita. Claro, claro. O sea, son gastos así que ni nos damos cuenta de lo que estamos gastando. Uno puede hacer el café en la casa, uno puede preparar la comida en la casa. Son gastos así que no son necesarios que podemos cambiar, que en largo plazo hace una diferencia, pero sumamente grande. Claro, y sobre todo esto me lleva a pensar que muchas veces quizá una forma de conducir nuestras finanzas es ahorrar un poquito para poder gastar un poquito, ¿no? Ahorrar por aquí, como tú dices, vamos a cocinar y hacer el café en la casa y llevárselo a lo mejor en una, en un topercito chiquito. Y se ahorró a la semana, pero también se puede, este, eso nos permitirá quizá gastarnos una ida al cine, si es que es posible, dentro de esta pandemia, ¿no? Claro, y es importante en el presupuesto poner eso, poner, ok, al mes, este, voy a, you know, cierta cantidad de dinero para salir, para tener un buen tiempo. O sea, un presupuesto no es, ah, no puedo hacer nada. No, uno tiene que poner ahí, esto para salir con la esposa y tomarnos un, 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 ver una película y comer una cena. Ahí, pero ya está, ya está en el presupuesto, entonces uno, uno, o sea, no, 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 no le llega un surprise al fin de mes. Todo está planeado. Exactamente, y sobre todo para cerrar este programa, Germán, yo te diría la paz que puede tener una persona que tiene, no tiene deudas o que tiene deuda controlada o que sus finanzas están tranquilas, que fluyen normalmente. Esto nos da mucha paz, ¿no? Supongo que tú como asesor financiero te ha llegado gente que llorando, ¿no? Que no sé qué hacer, ayúdeme, ¿qué hago con estas deudas? Me comen, ¿no? Sí, sí. Muy, muy importante, o sea, es un estrés. Y, 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 y la mayoría de, o sea, los divorcios, de, 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 de todo, o sea, es la parte financiera. Es una parte muy, muy importante. Entonces, tenerlo en control es, es importante. Y a veces hay que enfrentarse, ¿no? Cara a cara con esto. Porque, como yo, cuando me, ¿cómo se dice? El scale para pesarme, el... ¿La báscula donde uno se pesa? Claro, a veces voy y ni lo miro. Voy y ni lo miro. He visto a veces, yo cuando estaba en 20 años, o sea, llegaron los bancos a la universidad, me dieron tarjetas de crédito, fui a Chile, gasté mucho dinero, regresé y empezaron las deudas. Hubo un tiempo en mi vida donde sí tenía y me llegaban las cartas y ni lo sabría, yo no lo quería mirar. Y ojalá, ojalá que sin verlo eso se desapareciera. El problema es que no se desaparece, que allí está y genera más intereses, sobre todo ahora que comentas que la gente que sale de viaje usa la tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? Hay otro tipo de conversión de moneda y hay un 2% de comisiones. Claro, sí, 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 muy peligroso. Entonces, lo importante es, o sea, es tener ese plan. ¿Cómo uno va a pagar la deuda? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué cortes? O sea, ya no más temores, o sea, los cambios en la vida. Es muy importante hacerlo porque tener mucha deuda es estrés mentalmente, físicamente también, o sea, es bueno salir de esto. Esto va a traer una paz, pero muy, muy, muy grande. Muy bien, y por eso te tenemos aquí. Germán, muchísimas gracias por tus consejos. Esperamos tenerte de nuevo en este programa Correo TV, quizá para hablar de otro tipo, otro aspecto de las finanzas, de negocios, finanzas familiares. Pero por lo pronto, si alguien tiene alguna duda, si está justamente en esta situación un poquito desesperada, quisiera contactarse contigo. ¿A dónde te puede encontrar? Claro, lo mejor es darme una llamada. Mi teléfono es 416-728-2058. Y lo que estoy haciendo es doy consultas gratis a las familias, o sea, es completamente gratis. Aprovechen, aprovechen. Porque, o sea, yo, sí, y más para las personas que han llegado a Canadá. O sea, yo nací aquí, pero mis papás llegaron de Chile. Y, y al llegar a Canadá, o sea, el sistema financiero es muy diferente como es en Chile. Y tenían, hicieron muchos errores que no vieron ser, hacer. Entonces, parte de lo que yo quiero hacer es educar a las familias. Entonces, doy cualquier pregunta, me pueden llamar, doy consultas completamente gratis a las personas. Ok, muy bien. Repetimos tu teléfono otra vez. Sí, 416-728-2058. Germán Venegas, sí. Germán Venegas, muchísimas gracias, Germán, por tenerte aquí. Mucha suerte, lo mejor para este año. Y seguro seguiremos contactándote para contar con tu experiencia como asesor financiero en estos temas tan necesarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eber. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de Correo TV. Hasta la próxima.